César Alejandro Jairo, Alberto Oviña y los hermanos de un gozo Ay, qué culpa tengo yo, que te llamen y te digan Que no te estoy queriendo, que no me hables ni me digas Por ti se está muriendo, por ti se está muriendo Tu mundo y mi mundo, la noche más bella Cuando empecé a conocerte, cuando tú llegaste Buscando tu estrella Y eso duele y que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor porque estoy lejos Dime, dime si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna y te di el cielo Un mal momento en mi vida, triste y solitario Tengo que vivir Y mientras tú confundida por un comentario Te toca sufrir Porque las cosas queridas Nos toca sufrirlas, ay, sufrirlas De rodillas está mi orgullo Me cambió la vida, ay, la vida Y eso duele y que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor porque estoy lejos Dime, dime si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna y te di el cielo Oscar, Hito y el Nero Arredondo Ay, hombre Huilher Calderón y Cristóbal Aragón Jesús, Sergio Domingo, Pedro Rodríguez y mi médico Ay, porque dudas de mi Si tú sabes que no puedo Olvidarte un momento Y aunque estamos distanciados Siempre te llevo dentro Siempre te llevo dentro Pero no comprendo ¿Qué te está pasando? Eso son mis sentimientos Sabes que te quiero No debes dudarlo Y eso duele, que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor porque estoy lejos Dime, dime si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna y te di el cielo Un mal momento y mi vida Trista y solitario Tengo que vivir Y mientras tú confundida Por un comentario Que toca sufrir Porque las cosas heridas Nos toca sufrirlas Ay, sufrirlas De rodilla está mi orgullo Me cambió la vida Ay, la vida Y eso duele, que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor porque estoy lejos Dime, dime si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna y te di el cielo Dime, dime si hay razón para tu llanto Dime, dime si hay razón para tu llanto